Avance informativo de Radio Web Informativa. Directamente desde el Consejo Nacional Electoral en el acto de entrega de credenciales a los diputados electos por la mesa de la Unidad Democrática, con nosotros la diputada Denise Fernández, reelecta a la Asamblea Nacional. Bueno, sí, buenos días. Seguir trabajando por el Estado Cogedes, darle el agradecimiento eterno a todo nuestro pueblo de Cogedes, al pueblo venezolano, que con civilidad salió a votar, que salió a respaldar la unidad y al cambio. Nuestro compromiso sigue siendo con el Estado Cogedes, seguimos trabajando por el Estado Cogedes, no vamos a desmayar y hoy más que nunca necesitamos ese pueblo del lado nuestro, para que juntos nosotros, los diputados electos y el pueblo, enrumbemos al Estado Cogedes hacia un verdadero estado de progreso. Muchísimas gracias a todo ese pueblo noble del Estado Cogedes. Seguimos con el diputado José Gregorio Correa, de PJ, Primera Justicia, y recibiendo hoy también su credencial como diputado electo por el Estado Cogedes. Chicos, muy contentos, muy emocionados, de verdad muy felices. Creo que es una responsabilidad que asumo a partir de hoy y tengan la seguridad de los cogedeños, que donde quiera que esté podré representar con orgullo al Estado Cogedes. Y cada problema del Estado Cogedes será mi problema. La Asamblea del Escenario será un escenario de discusión para que Cogedes pueda recuperar el respeto y el espacio que ha perdido en este tiempo. Desde el Consejo Nacional Electoral para Radio Web Informativa, les reportó Jairo Herrera.